Increíble, eso es un mar que parece más una isla de plásticos y es que es momento de que tomemos conciencia de qué es lo que estamos haciendo con los residuos plásticos. A propósito de este tema, ya tenemos en estudio a la Ministra del Ambiente, ella Fabiola Muñoz, quien ha emprendido una campaña bastante fuerte, agresiva de toma de conciencia, porque lo que se está buscando, al igual que otros países vecinos, es que se reduzca y en algunos casos se prohíba el uso del plástico. Por lo menos el plástico que tenga una vida que no pueda desintegrarse ni reutilizarse. ¿Cómo se administra? Buenos días. Buenos días. Gracias por acompañarnos. En principio, lo que se espera con este proyecto de ley que acaba de ser aprobado en la Comisión del Congreso es que sea debatido en el Pleno. ¿Cómo va el proceso de la normativa? Bueno, este ha sido un proceso bien interesante porque habían seis iniciativas de diversos congresistas, el Ministerio de la Mente tenía la suya. Entonces, logramos que la Comisión la juntara en una y salió un proyecto primero. Eso se debatió con la sociedad civil. Se han tenido reuniones técnicas, por un lado, pero también con la industria, con los ciudadanos, los ONGs, la academia. Y finalmente se llegó a una propuesta de consenso. El tema interesante es que todo el mundo estaba de acuerdo en que estamos haciendo un uso realmente innecesario muchas veces del plástico. Y tenemos oportunidades de reducirlo. Y la discusión mayor fue sobre el plazo. El plazo, ¿no? Si es que iban a tener tiempo las industrias que estaban utilizando el plástico, cambiarlo. Por un lado, el Congreso planteaba 180 días, la industria planteaba 5 años. Yo creo que hemos logrado un equilibrio y nosotros proponemos 3 años. Porque también no solamente estamos hablando del plástico, sino del tecnopor. El tecnopor es también un material que realmente no podemos reciclar nosotros en el Perú. Entonces, claramente ahí tenemos una oportunidad también en la que tenemos que trabajar todos juntos. Porque el tecnopor no tiene ninguna otra vida, digamos. Ahora, lo que hemos visto en estos últimos meses es que ya hay actividades, o mejor dicho, iniciativas particulares por comunas, distintos, que están también normando, ¿no?, a manera de ordenanzas municipales, estos propios cambios. Y esto es bueno porque de alguna manera se saluda iniciativas particulares. Muy interesante porque además estamos mostrando que, claro, uno espera la norma, ¿no?, la parte normativa. Pero sin norma, la gente voluntariamente, y eso es desde iniciativas de personas, restaurantes, centros comerciales, cadenas de supermercados. O sea, la gente realmente está tomando conciencia. Y eso es lo más importante porque la norma no es lo que va a resolver el problema. La norma ayuda a orientar la política, a decir cuál es el camino por donde debemos ir, pero la decisión es personal. Ahora, Ministra, es importante que hablemos de todos estos temas, ¿no?, incluso tomando data oficial que tenemos, para que la gente vea y tome realmente conciencia a los que aún todavía no se han enterado que eso es un problema real y que nos puede incluso amenazar, ¿no?, en el tema de especie humana en futuro. En el año 2016 tenemos datos incluso que ya se manejan, se han generado en el Perú un total de 788 mil toneladas de residuos plásticos. Imagino que ustedes deben estar monitoreando esta situación y deben tener incluso mapeados las zonas o las regiones de nuestro país donde se produce mayor plástico, ¿no?, donde se genera mayor desperdicio. Solo el 0.3% se recicla. Exactamente. Y lamentablemente la gran mayoría de residuos llegan para la disposición final en relleno sanitario, cuando no debería ser así. La gran mayoría de residuos que generamos son orgánicos, ¿no?, entonces deberíamos poder desde las casas hacer compostaje. Hoy día hay sistemas muy prácticos, muy sencillos, donde uno lo puede hacer. Si redujéramos, por ejemplo, todos los residuos orgánicos, nos quedaríamos con menos de la mitad de lo que producimos hoy día. Y de eso hay buena parte que se puede reciclar, pero solo estamos reciclando 0.3% entre cartón, vidrio, metal, papel. Es inorgánico. El plástico puede demorarse más de 500 años en degradarse. Así que una botella de plástico entre 100 y 1.000 años. Esto es increíble. Por eso es que debería incluso también la industria ver la manera de utilizar el 100%. Una cosa que es bien importante es que la industria de fabricación de botellas de plástico ha invertido y hoy día pueden fabricar las botellas con 100% de material reciclado. Sin embargo, cuando les preguntamos, bueno, ¿y cómo vas? Estamos en 20%. ¿Y qué pasa? ¿Por qué esta brecha? En muchos casos nos dicen que es porque no tienen oferta. Entonces yo le digo, oye, pero hay un montón de recicladores, la gente recoge botellas, eso es lo que tú no encuentras, digamos, normalmente, porque ya alguien la recogió. Sí, pero la mayoría de recicladores son informales. Y necesitamos, pues, normar el trabajo que realizan ellos para que puedan emitir una factura y de esa manera pueden entrar en la cadena de valor con el tema, pues, no decir botellas. De hecho, en otros países el reciclaje es una gran fuente de trabajo y hay lugares especializados, ¿no? Hay países muy desarrollados donde la gente va con sus tipos de residuos distintos en su carro y los va a depositar. Y los va a depositar. Por eso es que necesitamos esta normativa que vaya a entrar en vigor y que tenga que ser debatida en esta legislatura a fines de este mes en el Congreso de la República. Sabemos que el Ministerio del Ambiente ha emprendido esta campaña, hashtag menos plástico, más vida, a la cual ya se han sumado supermercados y tiendas. Ustedes incluso han ido a hacer una revisión en algunos supermercados. Imagino que la aceptación es interesante por parte de la población también. O sea, esta es una decisión personal, ¿no? Pero a veces nosotros tenemos lugares donde nos facilitan todas las cosas. Yo, por ejemplo, he ido no solamente a los supermercados. Por ejemplo, fui a una feria orgánica. De hecho, yo voy a comprar los domingos a la feria orgánica. Algunos te dan bolsa de papel, otros te dan bolsa de plástico. Exacto. Y entonces yo fui a la feria con mi bolsa de tela y entonces con mi bolsa de tela yo ponía todas las cosas aquí, ¿no? Entonces, yo tenía acá y me pesaban las papas, me pesaban las naranjas, me pesaban lo que fuera. Y con esto después lo ponía en mi canasta. Que incluso es mucho más práctico porque yo les estaba contando la que yo hacía que era reutilizar las bolsas que nos dan con los diarios, ¿no? Muchas veces y aquí utilizaba, ¿no? Para colocar la papa, la mandarina y luego la pesaba, pero claro. Cuando yo era chica, ¿no? Y iba con mi mamá al mercado, la casera te ponían las cosas en el platillo, te las pesaba y después las ponías en tu canasta. Hoy día por cada cosa te dan plástico. Entonces, yo estoy llevando mi estadística personal. ¿Cuántas bolsas más o menos es la que fue? Un domingo, un domingo reduce nueve. El otro, once. Y entonces, once bolsas de plástico que hubiera recibido pudiendo usar una de tela, pesar todo aquí y ponerlo. Claro, supongamos que serían nueve domingos por mes, serían como treinta y seis, más o menos como cincuenta bolsas de plástico que solamente en el consumo se ha podido reducir en un mes. Ahora, hablemos de la parte de práctica, ministra, porque este es un programa bastante utilitario y usted nos ha traído ahí bastantes cosas interesantísimas. Por ejemplo, yo, la gente no lo sabe mucho, pero yo en mi cartera, bueno, tengo una cosa que la gente no utiliza porque no lo sabe, son hisopos de bambú. Uno puede utilizar hisopos de bambú hoy día, ya existen en el mercado. Eso solamente para hablar temas de higiene. También, estas de aquí me imagino al igual que los cepillos dentales que se han producido. Estos son mis cepillos de dientes de bambú, que me lo regalaron porque yo estaba buscando en diferentes lugares y no encontraba en ningún sitio. Ahora, estas ya las podemos encontrar en los supermercados. La vez pasada me lo dieron en WoW. Y en relación a la competencia, el producto, estos son muchos más caros que las... No hay tanta diferencia. De hecho, yo estoy sorprendida porque en algunos casos, ¿no? Yo, por ejemplo, también ando con mi cañita de metal. Acá tenemos. Exactamente. Esa es una cañita que uno puede utilizar y la puede llevar en la cartera, ¿no? Y en cada lugar, restaurante donde tú vas, tú puedes utilizar la cañita. Inclusive puedes ir al baño, tienes su escobillita para poder lavarla, súper higiénico. Porque, ¿cuál es el problema? Uno va a un lugar y automáticamente te lo dan. O sea, yo, por ejemplo, voy al cine y en el cine ahora estoy pidiendo que no me pongan la tapita y la cañita. Me dicen, pero se le va a caer, ¿no? Y le digo, no. O sea, depende de ti que tú lleves tu bandeja ordenadamente y no de la obstrucción. Ahora, lo que lamentablemente hemos hecho los seres humanos y deberíamos de empezar a cambiar el chip es el tema del uso de plástico porque pensábamos que era mucho más cómodo, mucho más barato, pero no estábamos ahí contando el costo de vida, ¿no? En el tema de animales, incluso de nosotros mismos, que esto genera. Porque al final es algo que no se va a poder de repente por ahí desaparecer, ¿no? Biodegradable, no es. Claro. Lo que pasa es que yo creo que nosotros, y ese es el gran reto del Ministerio del Ambiente, ¿no? es lograr que en cada decisión personal, comercial, industrial, de cada sector, de cada empresa, el tema ambiental esté presente. O sea, yo puedo decidir y puedo decidir todos los días y a cada momento. O sea, es una decisión personal que yo la traslado al negocio. ¿Qué cambios podemos hacer, Ministra? Por ejemplo, los que usualmente por ahí comen el restaurante. Mi abuela decía, ¿no? Que la bolsa de tela era lo mejor para comprar el pan. Exacto. Todas la teníamos. Todas la teníamos. Yo recuerdo la bordada. Y ahora ya no la tenemos. Volver a la bolsa del pan. Volver a la bolsa de tela. Esa es una. La otra, por ejemplo, tener una cañita de metal o simplemente no usar cañita. Porque yo voy a un restaurante, la vez pasada en Magdalena, el alcalde se ha prohibido el uso de cañitas de plástico. Voy a un restaurante y a un café y el mozo prácticamente me pedía disculpas por no darme cañita. Y yo le decía, oye, es al contrario. Al contrario. Como he mostrado en anteriores oportunidades, yo tengo siempre mis tres bolsas. Esa es la del supermercado cuando voy por compras grandes. Esa es la del supermercado cuando voy por compras pequeñitas. Y cuando voy a un lugar, a una tienda a comprar ropa, a un producto higiénico, lo que fuere, llevo una que es para mí la más bonita, la más limpiecita, que es para comprar esas cosas. Y es inmediato, es instantáneo. No compras sin bolsa, por favor. Sin bolsa, por favor. Y es ir constante, ir repitiéndola. ¿Qué ocurre si vamos a almorzar o a cenar en algún lugar y nos queda, pues, de repente comida que queremos llevar a casa? Hay que hacer la costumbre de llevar esas tapas de vidrio. Mira, yo me acuerdo... Y sin ninguna vergüenza sacarla. Cuando nosotros éramos chicos, íbamos al chifa, pero generalmente comprábamos para llevar. Y tú tenías que llevar tus empaques, o sea, para el chifa, porque te ponían... Yo recuerdo mucho la olla de la sopa guantán. Exacto. Tú la llevabas, te ponían la sopa ahí o llevabas para el arroz con chaufa. Entonces, esas prácticas las hemos perdido. Porque, claro, ahora puedes disponer más fácilmente del tapar de tecnopor, del de plástico y esas cosas. Y ahí nuevamente regresamos al tema de, porque es más sencillo, porque supuestamente es más barato, porque no se gasta mucho. Pero no necesariamente lo práctico, lo que es tan práctico o tan a la mano, es sostenible. Tenemos ahí otros puntos importantes que debemos de recordar. No utilizar bolsas de plástico, en definitiva, para, en la medida de lo posible, reducir el uso. En la medida de lo posible. Elegir siempre botellas de vidrio, también. Donde tengas la opción, elige botella de vidrio. No alimentos envasados. Mira, en el tema de alimentos envasados, por ejemplo, mucha gente hoy día podría llevar sus alternativas, pero no lo hace. Mucha gente, es más, no lleva a veces lonchera por un tema de vergüenza. Pero, caramba, son prácticas que uno puede tener y puede llevar su tupper de vidrio bien puesto y tener una lonchera riquísima. Claro. Entonces, prefieres irte y comprar el menú que te lo traen en tecnopor. Entonces, esas cosas son las que tenemos la oportunidad de ir cambiando. Ahora, son, claro, son usos y costumbres y hábitos que tenemos que volver a adoptar. Porque yo recuerdo antes, todos caminábamos siempre con nuestro tupper de vidrio. Y ese tupper de vidrio, el que te acompañaba siempre, ahí te llevaba su lonchera. Y es más, si comprabas algo, colócalo, pues, el tupper de vidrio. Pero es un cambio de hábito que nos va a costar. Pero podemos empezar desde casa, con los pequeños, a enseñarles el uso de las cosas, del reuso. Pero esa es la diferencia que tenemos los seres humanos, ¿no? Alguien me dice a mí que las cosas no sienten, que los animales no tienen alma, qué sé yo. Pero la verdad es que los seres humanos podemos decidir. Y ahí es donde está el kit del asunto. O sea, la primera cosa que tenemos que hacer es reducir el consumo innecesario del plástico y de todas aquellas cosas que de verdad no necesitamos. Uno a veces no se da cuenta la cantidad de ropa que va acumulando y la tiene ahí en el ropero durante un montón de tiempo. No la usa. Y alguien me decía, si tú no usas algo más de un año, dale vuelta a otra persona que lo puede utilizar. Hoy día que tenemos el friaje, que tenemos tantas otras necesidades. Ayer, hace un par de días, estábamos en una reunión muy interesante con varios actores de diferentes sectores. O sea, gente que trabaja en la prensa, gente que trabaja en supermercados, gente que trabaja en diferentes estamentos. Muchos no tenían información sobre el tema de la importancia de la reducción del uso del plástico, pero otros ya lo vienen haciendo. Tienen campañas de recolección de plásticos o de residuos en playas, etc. Pero eso es, en todos los niveles. San Isidro, por ejemplo, es uno de los distritos que recibe la mayor cantidad de gente que va a trabajar. Y por ende, es uno de los distritos que generan la mayor cantidad de residuos también. Ahí tenemos oportunidades interesantísimas también de reducir la cantidad de residuos. Starbucks hace poco ha dado su compromiso de que va a reducir el tema de los envases. Los envases y poder reutilizarlos por unas de cartón, que es lo más interesante, y ya se utilizan en otros lados. A propósito, si ni siquiera tengo necesidad de utilizar esas de cartón, también podría en todo caso llevar mis propias cafeteras, cafeteritas o estas tazas, ¿no? Así es. Le llaman, ¿no? Y olvidarnos los congelados. Este es un punto interesante también. Sí, hay un tema que está muy vinculado al tema de los empaques, ¿no? Muchos de los empaques vienen en Tecnopor. Esa es una decisión importante que están tomando algunos supermercados, que están cambiando el tema del uso del Tecnopor por el plástico PET que se puede reciclar. Claro. Pero, nuevamente, tenemos una oportunidad ahí, cada uno de nosotros, de ver cómo va reduciendo el consumo. Y además, el mercado es potente cuando el consumidor es responsable. Si el consumidor es responsable y empieza a usar determinados productos, por ejemplo... Y premiar incluso el consumo de productos que sean ecoamigables, entonces... En el papel. Sí, ministra, antes de que me cuente en el papel, hay una pregunta rápidamente de un televidente, dice, ¿cómo reemplazo el plástico para guardar los insumos en el refrigerador? A ver, por ejemplo, yo tengo varios tipos de plástico. Lo que debería usar es ese plástico transparente que se puede reciclar. Pero si yo utilizo Tecnopor, que es lo que normalmente pongo abajo para guardar los productos en el congelador, ese Tecnopor, cuando lo deseche, no se va a poder reciclar. Entonces, ahí hay una oportunidad. O el vidrio. O sea, yo puedo guardar productos en el congelador en vidrio. Ahora, ministra, usted ha tocado un punto también muy importante que se habla del tema del desecho. Y hay una pregunta bien interesante que podríamos hacer al televidente, si usted sabe qué es lo que ocurre una vez que usted sacó su basurita, su bolsito y lo dejó de repente afuera. ¿Qué ocurre con todos estos desechos? Vamos a ver un informe en relación a los botaderos, los rellenos sanitarios. ¿Dónde es que queda esa bolsa de basura cuando usted ya dice que no forma parte de su cadena de vida? Veamos. Ahora, también esta es una situación... Con las más de 19 mil toneladas de basura que se generan al día en el Perú, la gestión de residuos sólidos es todavía un problema preocupante. El reciclaje aún no es parte de la cultura de la población, pero algún lugar deben ir a parar todos los desechos, y es a los rellenos sanitarios, infraestructuras donde se dispone de los residuos de forma segura. Sin embargo, los 32 rellenos sanitarios que existen en el país parecen no ser suficientes para cubrir toda la demanda. Es así que gran parte de la basura termina en botaderos ilegales, desde los que están en las calles por la acumulación de desechos hasta los que se generan en espacios rurales o alejados sin autorización. Esta es una situación que agrava la contaminación ambiental y además perjudica la salud por las bacterias que se propagan. El objetivo es reducir la cantidad de los residuos que van a parar a los rellenos sanitarios. Por ello, se vienen trabajando políticas públicas para minimizar el uso de plástico y otros materiales contaminantes. Bueno, ahí veíamos la situación que se vive también a propósito de los botaderos y conversaba con la ministra mientras que veíamos el informe. Recientemente un diario local sacó la problemática situación que se vive en el botadero, en Milagro, en Trujillo, donde señalan los especialistas, ya no da para más. Hace 25 años se creó y se sigue colocando más a usura constantemente y es incluso la que está en situación crítica en la región latinoamérica. ¿Qué hacer en esas situaciones? Sí, aquí claramente nosotros hemos priorizado este tema porque creemos que el tema de los residuos sólidos no es un tema solamente ambiental, es un tema de salud pública y eso es lo que tenemos que entender. Y todos y todas podemos contribuir. La primera cosa es reduciendo la cantidad de desechos, de residuos que nosotros enviamos, ¿no es cierto?, a la bolsita que se va, que recoge el basurero y que se la lleva. Y la luz es una bolsa a la cual colocamos la basura sin la toma de conciencia, que es orgánico, inorgánico, pila, vidrio, papel, no. Y en la casa podríamos separar ya el papel, el cartón, segregar, en la fuente lo que se llama, ¿no? Es la primera cosa que tenemos que hacer, reducir, separar y luego de eso la idea es que los municipios se organicen y ahí es donde estamos trabajando fuertemente en articularlos, porque tenemos más de 1500 botaderos, o sea, lugares donde un municipio agarra y dice, oye, ¿dónde tiro la basura? Voy y lo tiro ahí. Que no son los formales. Que no son los formales, son más de 1500. Lo que se debería hacer, hemos mapeado el país, nosotros deberíamos tener 271 rellenos sanitarios. En esos rellenos sanitarios, 3, 4, 5 municipios pueden llevar sus residuos y ahí debería llegar lo que yo no he podido reciclar. Lo que yo no he podido, por ejemplo, compostar, hacer compostaje, o sea, lo que ya no se puede darle otro uso, debe llegar a un relleno sanitario. Digamos, ese es el destino final de lo que debería de llegar de mi casa y en mi casa yo tendría que haber ya separado lo que yo voy a hacer, el compost, que es el abono orgánico, el papel, que yo lo voy a llevar en estos grandes puntos de acopio en muchos supermercados, porque sabemos que incluso hay campañas muy bonitas, cívicas, en las cuales se vende el papel. No estaría, ahí no tiene que estar tampoco las pilas porque también las tengo que ir a ese punto con el vidrio. Ustedes han hecho el informe de los residuos eléctricos, por ejemplo, también, o sea, todas las cosas que yo pudiera separar debería poder hacerlos e ir y dejarlas. Hay países donde también hay facilidades, y eso es lo que nosotros quisiéramos que los alcaldes pudieran hacer. Hay países donde tú, cada ciudadano, a 300 metros de distancia de su casa, encuentra algún tipo de lugar para depositar los diferentes tipos de residuos. Y eso es algo que deberíamos de promover, la facilidad para hacerlo. Ministra, entonces, para terminar ya, ¿qué es lo que nos falta? Porque estamos empezando muy bien. Hay mucha gente que ya está con el chip del tema de reusar, reducir y reciclar. En la medida posible hay que empezar reduciendo el consumo. Y el tema del consumo vamos a tener que pararlo y bajarlo porque estamos en una onda increíble. El reusar, hay que reusar las cosas. Hemos visto ejemplos prácticos que nos ha traído usted y el reciclar en definitiva, darle ese segundo uso. Pero, ¿qué se hace de aquí en adelante? Bueno, la primera cosa es que esta es una decisión personal. Muy bien. Cada persona puede contribuir. Y no es cierto eso que dicen de que es chiquita mi contribución, ¿no? ¿Qué va a ser una cañita? No, la sumatoria de todas esas cañitas, la sumatoria de todas esas bolsitas. Si yo voy a un establecimiento a comprar, por ejemplo, medicinas, me dan una bolsita por cuatro pastillas, no la acepto. Si voy a un supermercado, ¿no es cierto? Puedo llevar mi bolsa grande. Si voy al mercado, puedo llevar una bolsa de tela y ahí que me pecen los productos. O sea, son decisiones pequeñas en las empresas. Yo puedo elegir, por ejemplo, comprar papel que viene de desechos de las hojas, que es un tipo de papel reciclado también, puede ser, otra opción. O puedo comprar papel que no sé de dónde venga. Entonces, ahí también hay una opción. Como consumidores de ir premiando. Ministra, la última pregunta, nos preguntan en casa, ¿qué hacer con los pañales desechables? Una mamá nos está preguntando eso. Y también, a propósito, las toallas higiénicas. A ver, ese es el tipo de materiales que yo ya no puedo darle otro uso, ¿no es cierto? Ese es el tipo de cosas que finalmente van a ir al relleno sanitario. Pero si yo mezclo esos pañales, esas toallas higiénicas, con el cartón, con el papel, con la comida, ya yo estoy mezclando todo y el basurero se lleva la basura completa. Y ahí incluso podríamos añadir algo más, no sé, claro, eso es para quien pueda tener el tiempo y de repente sería ideal que regresemos a eso. Los pañales lavables, ¿no? Cuando las mamás hervían el pañal, yo sé, exacto. La gasa, el nasú, ¿no es cierto? Yo tenía 11 años con mi hermano menor, entonces yo he cambiado pañales, ¿no? Y ahí, justamente, en esa época uno hervía las cosas. Ahora, la facilidad del pañal desechable es útil, es práctico, es importante. Mi madre lo usaba cuando salíamos de viaje, por ejemplo, cuando íbamos al campo. Pero ahora, en realidad, uno lo utiliza todo el tiempo. Es cierto, hay mamás que trabajan, o sea, no se van a dejar de usar las cosas de plástico. Pero podemos reducir el uso. Pero podemos reducir el uso. Ya no serán, pues, los 15 pañales, pero de repente son 6, si es que de repente en casa, cuando hay el tiempo. Y piense, no solamente en que le está haciendo bien al planeta, sino el bien al hijo que va a tener todavía la vida por delante y que también merece respirar el aire que estamos respirando nosotros. Una preguntita, ¿en casa cómo es que van a reciclar si no hay donde depositarlos? Podrían haber depósito en todos los centros comerciales, que es lo que se junta, ¿no? Bueno, parte del trabajo que se está haciendo de difusión y parte de la respuesta positiva que estamos encontrando es que están aceptando esta buena práctica. Y cada vez hay más centros comerciales y más cadenas de supermercados que están poniendo en sus estacionamientos, en la entrada, los diferentes espacios para que uno pueda dejar el plástico, el vidrio, el tetrapack, el cartón. Pero también ahora hay colectivos, empresas pequeñas, que uno llama, la vez pasada encontré una empresa de mujeres, ¿no? Que trabaja con los edificios. Entonces, las juntas de los edificios pónganse de acuerdo y pueden llamar y se los recogen, ¿no? A mí me estaba ocurriendo eso, ¿no? Yo reciclo hojas y tapitas plásticas que las llevo al hospital del niño y hay personas que se enteran que yo las hago y me llaman directamente y yo voy y recojo esas tapitas y las voy llevando. Entonces, digamos que es un tema, como usted bien lo precisa, personal. Es un compromiso personal, usted con esta casa grande, ¿no? Entonces, en verdad, es bueno que estas cosas se vayan replicando. Y como lo conversábamos en un inicio del programa, ¿no? La gente lo ve y lo empieza a replicar. En este canal yo, en verdad, veo que hay mucha gente que ya está replicando lo que en un momento hemos empezado a hacer ya muchos, ¿no? A Sherebe en Malpartida es uno de mis chacalitos que yo ya estoy reciclando, ¿no? Y me ve a hacer también lo mismo. Entonces, en verdad, eso es un círculo virtuoso el que se está armando, ¿no? Hay que liderar con el ejemplo. Y hoy día las empresas también han entendido que hay que tener una economía circular. No basta con que yo produzca un producto buenísimo y perfecto. Tengo que preocuparme qué pasa después, de dónde vienen los insumos. Tengo que ser responsable porque, como tú bien lo has dicho, ¿no? O sea, el planeta es nuestra casa grande, ¿no es cierto? Y el Perú es nuestra patria, es nuestra casa y tenemos que cuidarla. O sea, la gente no anda tirando la basura en su sala. No hay sala ni en su comedor. Y si en verdad... Por qué la tiramos en la calle. Y si en verdad queremos a nuestros hijos, a nuestros sobrinos y a las generaciones que van a venir, tenemos que pensar que ellos tienen los mismos derechos de respirar este aire lindo, de ver los paisajes, de ver un mar maravilloso en el cual puede meterse sin necesidad de que se vea abalanchado de tanta basura y plástico. Y por eso, por amor a ellos, deberíamos empezar a hacerlo, deberíamos empezar a tomar conciencia de qué cosas vamos a hacer con estos desechos que estamos generando, ¿no? El impacto que tenemos nosotros como seres humanos en el planeta. Ustedes han presentado la información sobre el tema de esta isla de plástico, ¿no? Fíjate, la estadística de Naciones Unidas es que están muriendo 100.000 organismos vivos en el mar al año. Bueno, lamentablemente el tiempo se nos pasa volando, Ministra. Seguramente vamos a tener la oportunidad de seguir conversando sobre estos temas. Hay que agradecer a todos nuestros amigos que nos están escribiendo a través del Fanpage. Todos están con ganas de conversar con usted, Ministra, porque tienen muchísimas ideas, ¿no? También tienen recomendaciones y muchas inquietudes. Sería bueno también darle luego una revisadita, Ministra, para que también pueda ver, ¿no? Qué es lo que está pensando el ciudadano de pie. Muchos de ellos están con todo el compromiso asumido ya, pero necesitan saber que esto tenga una retroalimentación. Importante que nosotros como consumidores empecemos a premiar también aquellas empresas, productos, servicios, que también ya han tomado conciencia de ello y también están haciendo el cambio. Es un cambio, ¿no? Como de chip que va a tomar su tiempo, pero podemos empezar desde ya, ¿no? Y eso es importante. Gracias, Ministra, por habernos acompañado. A ustedes por la oportunidad. Gracias, Ministra. Gracias, Ministra.